Soy Lucila Rañel, estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Santo Tomás en el Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales en el Caubontería. Hace tres años ingresé a las semilleras de investigación de la Universidad Santo Tomás con el objetivo de mi idea de negocio de transformar el grano de cacao, ya que soy productora de este cultivo y también del grano de maíz cariaco, ya que este está en vía de extinción, se está perdiendo la cultura de sembrar este producto. Y este es un chocolate que es tradicional de nuestra cultura. Nosotros ya nos constituimos, logramos constituirnos como el fresco, nos llamamos Delicias del Cacao y este es nuestro producto, se llama Lubit. Y nosotros hemos venido trabajando y hemos sido apoyados incluso por programas del Estado como lo de Familias en su Tierra, que es apoyado por Prosperidad Social y FUPAC. Con ese fortalecimiento que FUPAC y Prosperidad Social nos dieron por medio de este programa, nosotros logramos lograr nuestro empaque hace seis meses. También logramos hacer tres presentaciones de nuestro producto, que es una de 50 gramos, una de 125 y de 250 gramos. Nosotros buscamos el objetivo de mantener, de recuperar cultura, pero también de ser ejemplo para los jóvenes, creando iniciativas de negocio. Este producto, nosotros los invitamos a que lo consuman, porque es un producto 100% natural. Producido en la región del sur de Córdoba, donde nosotros le compramos el maíz cariaco a campesinos de la región, con el que desee una muestra para lograr la paz de nuestra región. ¡Gracias!